¿Carlos Rottenberg trató de mentirosa Myrtha Legrand? Mira lo que dijo el histórico productor sobre la diva. ¿Qué es el espectáculo? Y de eso puede darse Carlos Rottenberg, uno de los productores más queridos de Argentina, con cinco décadas de trabajo ininterrumpido en el mundo del arte y pasó por diversos canales, de América Televisión a El 13. Entrevistado en el programa por Silas Moscas, que se emite por AM la 11 días, el referente del teatro y la televisión lanzó varias frases picantes que, rápidamente, se viralizaron, incluyendo una que apunta directamente contra Myrtha Legrand, cuyo programa produjo durante varias temporadas, y donde la trata, muy sutilmente, de mentirosa, por supuesto, con humor, por festejar cinco décadas de programa cuando en realidad serían cuatro. Es un mérito que Myrtha haya sostenido el programa durante cincuenta años, aunque para ser fiel a los números del ochenta al noventa no estuvo en el aire, así que neto fueron cuarenta años. No me animo a arriesgar una opinión sobre qué pasará el año que viene en el teatro cuando el gobierno no se arriesga a decir cómo le irá al país. Para perdurar esa cantidad de años no hay duda que tiene que ver con su impronta personal aplicada a un programa de televisión. Hubo muchos programas de Myrtha que fueron muy pluralistas, cuando toman todas las voces yo los aplaudo. Pero si pasan a ser usinas de propaganda no pueden tener ninguna aprobación de mi parte.